Bienvenidos al canal y hoy os tenemos el ranking de youtubers con más suscriptores. PewDiePie fue creado por Felix Arbip de origen sueco y se hizo famoso jugando y comentando de forma graciosa juegos de terror. Actualmente tiene más de 54 millones de suscriptores. Germán Garmendia es el youtuber más popular de América del Sur y creador del canal HolaSoyGerman. El canal es de vídeos humorísticos sobre cuestiones típicas de la vida y tiene más de 30 millones de suscriptores. Los terceros con más suscriptores son Smosh, canal creado por dos comediantes estadounidenses que empezaron en Youtube hace más de 10 años con parodias de videojuegos y vídeos de humor. Actualmente cuentan con más de 22 millones de suscriptores. El Rubius fue un canal creado por Ruben Doblas que empezó en Youtube haciendo gameplays y actualmente tiene más de 23 millones de suscriptores. Ni Gajiga, una de las primeras estrellas de Youtube. Sus vídeos son de humor, parodias y videoclips y tiene más de 19 millones de suscriptores. Jenna Marble con 17 millones de suscriptores empezó en el mundo del deporte aunque tiene muchos vídeos cómicos de cómo ser una mujer del milenio. Este canal se dedica a captar las reacciones de niños, adolescentes, adultos y ancianos a los vídeos virales que vemos día a día y tiene más de 15 millones de suscriptores. Yuya, la blogger de belleza más conocida de Sudamérica, hace vídeos de belleza y moda. Vegetta 777 fue creado por Samuel Deluque y se dedica a gameplays y tiene cerca de 18 millones de suscriptores. Y la última del ranking es Lindsay Stirling, una violinista que hace versiones de canciones muy conocidas y tiene más de 9 millones de suscriptores. Estos son los Youtubers con más suscriptores, si conoces alguno nos lo puedes dejar aquí abajo en comentarios y recuerda que nos puedes encontrar en Twitter, Instagram y Facebook. No olvides compartirlo con tus amigos y si te ha gustado dale a me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!